Lo que se conoce como Abril Aguas Mil se cumplió con creces en Quito durante lo que va de 2011. Este mes marca un récord en el registro que lleva el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En la estadística climatológica de la ciudad de Quito, que se inició en 1975 y hasta el 2011, podemos observar que el abril del 2011 alcanzó un récord histórico de los últimos 37 años, porque tenemos 364.9 milímetros de precipitación que se han acumulado hasta la presente fecha. Y mientras que en el año 1988, que era el récord antiguo, se llegó a 297.8 milímetros. No solo se ha superado el promedio normal, sino también el año más húmedo, 1988. El meteorólogo Juan Palacios explica que no ha dejado de llover en la ciudad durante los últimos 29 días. Esta característica que ha tenido el mes de abril, justamente con días consecutivos, hace que los suelos se saturen y al saturarse cualquier lluvia complementaria a esta ocasiona inestabilidad de suelo. Desde los organismos municipales se adoptan acciones para enfrentar la emergencia, especialmente en zonas más propensas a sufrir los efectos del mal tiempo, como la avenida Simón Bolívar, donde son recurrentes los deslizamientos de tierra. En términos viales hemos tenido 320 deslaves, entre deslaves y derrumbes en todo este mes de abril. Claro, es que tenemos un mes en donde en promedio tenemos el doble de precipitaciones que lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Emergencia para nosotros en términos ya de los, en particular del tema talud, estamos hablando de una inversión cerca de 50 mil dólares. Pero en términos viales en general ya vamos invirtiendo cerca de 10 millones. El Inami pronostica que en este próximo mes de mayo las lluvias se mantendrán, especialmente en ciudades como Quito, por lo que el peligro sigue latente en zonas de riesgo como la que vemos aquí a mis espaldas. En el barrio La Primavera, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.